¡Suscríbete al canal! 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 También son educados y de un comportamiento de novia de Ryuji Ishii, de Seiya, más bien no era la novia Seiya, o quien era la novia Seiya, eras tú o eras tú, o eras tú, una de las dos era el maestro de aula que es super normal que no hace ni mierda y luego el director Barro Sensei, definitivo es Jin Tachibana, un hombre que solía estar involucrado en esta escuela y habla con una actitud inteligente, lleva un traje elegante y gafas. Que está... no sé, me meten un poco de sospechos también este hombre, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué va a opinar, cómo se va a hacer. Kikioca también vino aquí por el sentido de que su hermana vino hace unos años y le dijo, oye, mi hermana vino, desapareció y ha hecho lo mismo que Nakajima, no se sabe nada. En fin, traducción. Puedo leer los corazones de la gente, pero no puedo leer el aire por un momento. Gracias. 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 Kikioca. Una serie de casos misteriosos, asesino escondido en la escuela, compañero de clase que desaparece uno a uno, desarrollo que traiciona las expectativas, una guerra de cerebros que ha agotado su intelecto y capacidad y amistad. La traje mortal con el enemigo de la humanidad que fue teñida por el drama candente de esta punta y comenta. O sea, que conste que Nana, de esta pelirosa algodón, viene porque la han contratado para que derrote a los enemigos de la humanidad porque supuestamente son peligrosos. O sea, que todavía sigue siendo esa parte del gobierno. Llega al gobierno, ¿eh? Llega al gobierno más bien como ilegal o secreto o así. Diciendo, oye, tienes que hacer esto y esto porque vamos a morir y no nos confiamos de los humanos con poderes. Y está claro, ¿vale? O sea, es lógico de entenderlo porque, hola, ser humano, no tiene confianza en sí mismo, en ninguna raza, por eso extinguimos razas, así que, pues, antes de que nos extinga, extinguimos nosotros. Lo típico, ¿vale? No hay que sorprenderse. Pues, se ha contratado a ella y todo. Que al final de cuentas, si ella tiene un poder, la van a matar igualmente. Aunque mate a todos, ella va a morir igualmente si tiene poderes. Bueno, el capítulo 2 se centra... Bueno, el primer capítulo fue que murió Nakajima. En el segundo murió el Guerra de la Tierra en el Tiempo. Que murió congelado, ahogado, pobrecito. El tercero supuestamente iba a morir Kyo-ka... Perdón, Kyo-ya... Kyo-ya-san. Pero al final aguantó y pues, vamos, la verdad. Y se quedó impactada, no está nada, ¿no? Y el capítulo 4, curación. Uy, le hacía un pero, pero. Un plan de... Perdón. Capítulo 4, curación. Inukai Michiru. Suave y manipulada en clase. Tiene la capacidad de curación de la mer. Curar si eres de los demás. Nana llega a conocer a Michiru. Al mismo tiempo, con el fin de despejar las sospechas de Kyo-ka, se lastimó vingiéndose a atacar por el mismo nivel. La idea parecía tener éxito, pero... Uy, uy, ate, jodido, porque está cura encima. Le hizo una lamida, pero en otra parte. Nada, mentira. Está bien culero. Bueno, que ya sabemos que... Kyo-ya ya empieza a sospechar de ella. Bueno, vemos que está lamiendo... A Nana. En plan... O sea, no, no sé por qué está... Obviamente se nota que está engañando, pero tiene pinta de... ¿Qué has hecho? Se nota que empieza a sospechar Kyo-ya ya de ella mucho y bastante. Y ya se ha mostrado ya las pruebas, ya empieza a sospechar mazo de ella. Esto es como el Amongitos, como el Among Us. Aquí ya confías de todos, no confías de nadie. Quiero intentarlo y a saber... Por favor, que no muera, porque es una santa. Tiene pinta de santita que no muera, que no me pasa nada. Aunque si se cura, imaginen que la maten. Con que se la ama ya se ha recuperado. Así que... Lo veo difícil también esa muerte, ¿eh? Una inmortal, una que se cura y nada más lamiendo. En fin. Siguiente capítulo. Hell in. Healing. Y os sigo diciendo, me encanta la personalidad de la Seiyo que de repente es en plan de ¡Hi! Yorokom! Y de repente... Nanysore. Poco eso. Sabéis, me cambia de personalidad. Pues me encanta este anime, como va matando poco a poco. O sea, es increíble. Es increíble loco. en fin, y hablando de Mahouka, de nuestro Oni-san de nuestro Oni-sama, pues me faltan dos capítulos, la peli y los dos capítulos que me ven en el tercero, que no sé si me va a dar tiempo hacerlo hoy espero que sí, yo creo que sí que me quedé dormido justo a día, que ya iba por el 22, no, 23, que recordad me quedé y me quedé dormido a las 6 de la mañana o algo así, me quedé dormido no, 5 de la mañana me quedé dormido y dije, voy a cerrar un momento los ojos para descansar los que los tengo matados y al final me quedé dormido así que la cagamos, así que, pues nada bueno, no, 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 no lo vamos a seguir, así que, veremos que va a pasar si mataran a todos o no como el Among Us, victoria royal o fracaso, ale hasta la próxima